Hola, buenas tardes, la verdad que encantado, un gusto de estar compartiendo nuevamente acá en la cancha de acuerdos con la gente amiga, que hemos crecido juntos futbolísticamente, así que la verdad que poder colaborar con mi pueblo querido, la verdad que muy feliz. Bueno, contame un poquito qué estás haciendo, cuáles son las últimas actividades. Nada, bueno, ahora de vacaciones, bueno, sigo trabajando ahí en el club River, con los chicos de la pensiones, la verdad que estoy muy bien ahí, muy cómodo, agradecido a la institución de River que me da la posibilidad de seguir trabajando en el club y la verdad que la estoy pasando bien y bueno, y ahora vine a visitar a mis amigos, a mi familia y poder compartir un rato con los chicos que hemos jugado al club. Bueno, como siempre todos los años no se puede dejar de pasar por tu ciudad natal, la ciudad que te vio nacer y te vio crecer futbolísticamente. Sí, para mí es un gusto siempre de poder compartir, colaborar, pasar un rato lindo con la gente de acá de que me vio crecer y la verdad para mí me hace ser muy feliz y bueno, ojalá que la gente la pase bien, nosotros siempre lo vestimos y la pasamos bien. ¿Qué opinión te merece la asignación argentina, esta remodelación y todo lo que se hizo en el mundial, por ejemplo? Sí, bueno, creo que nos fue bueno la participación argentina en el mundial, pero bueno, ojalá que empiece una nueva etapa, que venga jugadores nuevos y la verdad que el mundial nos fue muy bueno para la Argentina. Es inevitable poder dejar de hablar de lo que ha sido la final de la Copa de Libertadores de América, un jugador número uno de River. ¿Cómo te pareces? Muy bien, como hincha de River, para ver, fue muy contento porque bueno, se ganó algo muy importante, más como un clásico rival de toda la vida, creo que fue algo muy lindo, un poco manoseado por todo lo que pasó, pero bueno, todos los hinchas de River estaban muy contentos. Bueno, acá en Libertador te vas a pasar a hacer la fiesta. Sí, vine a pasar la fiesta, tengo unos días acá, que ya me voy a regresar. ¿Algún proyecto? Nada, por ahora seguir como hasta ahora, tranquilo, disfrutando de mis amigos, de estos momentos, y la verdad que es lo más importante, después de colaborar un poco con la gente que lo necesita. Un saludo para fin de año, para la gente de Libertador, la gente que está feliz y que siempre esperas tu llegada. Sí, exactamente, que tengas una buena fiesta, un buen año, les deseo mucha felicidad, mucha paz, y bueno, espero que este año que viene sea mucho mejor, que la gente pueda estar bien. Así que bueno, saludo a toda la gente de Libertador que es de San Martín. Muchas gracias. Gracias a Dios. No, no.